qué onda gente saludos soy sergio y pues como ven aquí estamos en la limpieza de mis cuyos de su hábitat y no sé si ustedes pero está muy sucio y eso que sólo pasan cuatro días y pues creo que vamos a empezar con esto de la limpieza pondré cámara rápida para que el vídeo no dure mucho bueno gente como pueden ver ya terminé de limpiar yo uso estas tapetas que son para para el baño y me han salido muy bien y me han ayudado bastante aunque tiene sus desventajas no lo uso pero con eso no se mantienen más limpios y cero humedad y ayudar a que ellos estén cómodos y pues les sirve hasta de camita y pues aquí les puse poquito hino su agua sus pélix ya no más es echar a los cuyos y si tiene sus lo de tener cuyos cobayas como les llame tienes que ser muy muy constante su limpieza porque si no hay muchos problemas en un futuro los espero tener en un lugar más grande aunque esta jaula me gusta porque es está espaciosa pues y fácil de limpiar bueno que estén bien luego les subo más vídeos cuídense no 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 no